Dí algo, me estoy rindiendo hoy Seré el mejor si es que quieres tú Yo te hubiera seguido aún Dí algo, me estoy rindiendo hoy Y me siento pequeño Está sobre de mí No sé lo que pasó Voy a caer otra vez Quiero amarte hasta el fin Pero aprendo recién Dí algo, me estoy rindiendo hoy Lo siento, no pude llegar a ti Yo tuviera seguido hasta el fin Dí algo, me estoy rindiendo hoy Mi orgullo, me tragaré Eres quien amaré Y hoy me despediré Dí algo, me estoy rindiendo hoy Lo siento, no pude llegar a ti Yo tuviera seguido hasta el fin Dí algo, me estoy rindiendo hoy Dí algo, me estoy rindiendo hoy Dí algo Dí algo, me estoy rindiendo hoy Dí algo, me estoy rindiendo hoy Puedo llegar a ti